Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre iniciación a WordPress. Tenemos aquí a David, que va a ser nuestro ponente. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho bien. Bueno, voy a aprovechar este minuto para hacer una breve introducción. Lo primero es que quería comentar cómo funcionan estos webinars, por si es la primera vez que acudís. La idea es que dure una hora aproximadamente, que dejemos unos minutos al final para preguntas. Vosotros no podéis hablar porque estamos mucha gente conectada siempre y sería un caos, pero sí podéis hacer preguntas a través del chat. De hecho, os aprovecho para pediros que me confirméis a alguno de vosotros, si podéis, que nos estáis oyendo y viendo correctamente. Mientras tanto, bueno, recordaros que el webinar... Mira, ya me confirman que nos escuchan. Gracias. Perfecto. Siempre hay alguien que acaba oyéndolo mal, a veces por temas de cómo es el dispositivo, la configuración, la versión del navegador. En ese caso, siempre lo siento mucho porque no se puede ver en directo, pero sí que debéis saber, aprovecho para comentaros que lo preguntaba alguien, que queda grabado. Este webinar queda grabado y aproximadamente en 24 horas os llegará el enlace con la grabación. Tarda un rato... No, va a ser menos, yo creo. Igual son solamente unas pocas horas. Es verdad que el vídeo tarta en procesarse, pero os acabará llegando un vídeo con el enlace. Entonces, si os tenéis que ir a media webinar o os agobia porque no estáis atendiendo todo, lo podéis ver luego con toda la calma y darle al pause más tarde. Bueno, voy a la parte del webinar. Esto es una introducción a WordPress. WordPress es un mundo muy grande. Da para hacer, yo creo, ya másters o cursos larguísimos muy prácticos. Nuestra intención con este webinar no es que salgáis de aquí ya sabiendo hacer absolutamente todo, pero es una introducción. Queremos que, si no estáis familiarizados con esta herramienta, sí que os la veáis, entendáis un poquito cómo funciona, qué pasos hay que seguir y os situéis un poco. Trataremos de daros también. Me preguntaban si vamos a daros material. El material es este vídeo que va a ser una demo en directo, básicamente, de WordPress que va a hacer David, pero sí que trataré de poneros algunos enlaces a profundizar en información. Me comentaba alguien que no escuchaba, pero yo creo que es porque lleva poco tiempo conectado. Luego le respondo por el chat. Vale, como decía, esto es una introducción. Hay un montón de material por el mundo. ¿Por qué? Porque WordPress es una plataforma que está entre el 35 y 40% de las nuevas webs que se hacen, se hacen sobre WordPress. Se está convirtiendo ya casi en un estándar. Entonces, es verdad que hay una comunidad muy grande. Hay un montón de contenido también en castellano. La comunidad española también es muy importante y además ellos siempre animan a darte de alta y participar como traductor de plugins, de templates o de lo que quieras. Hay muchas formas de contribuir y también da mucho apoyo. También puedes ir a la comunidad, a WordPress.org, a preguntar por algo, por un problema que tengas o para pedir cualquier tipo de ayuda. De hecho, de WordPress en España se hacían, hasta ahora, hasta la pandemia, se hacían unas WordCamps, que son unos eventos que tenían lugar, pues, cada mes en la ciudad de España había una WordCamp, un evento sobre WordPress de unos 2-3 días de duración, que solía ser o gratuito con un precio muy bajo, en el que había un montón de charlas que son súper interesantes. O sea, ahora ya está empezando a recuperar en formato online. En 2020 hubo una en formato online. En 2021 he empezado a ver alguna cosita en online, pero es verdad que no es lo mismo que esos eventos físicos. Cuando esto se retome, os animo a ir a este tipo de sitios porque en 3 días puedes aprender muchísimo también. No me quiero enrollar porque llevo 4 minutos. La idea es que David ahora ya empiece a explicar un poco todo. Os animo a que preguntéis por el chat. Si tiene que ver con lo que está comentando David en ese mismo momento y el ritmo que llevamos es bueno, pues, igual se lo comentáis porque este tipo de cosas también animan los webinars. Si no, lo dejaremos para el final para responderlo en la ronda de preguntas. Y nada, es esto. Es el tener una primera aproximación a WordPress. A los que os interese, la semana que viene y la siguiente haremos una aproximación a WooCommerce. Si alguno de vosotros está interesado en WordPress porque está pensando en poner un comercio electrónico, una tienda online, pues que sepa que después de este puede ir a los de WooCommerce para hablar específicamente solamente de ese plugin que corre sobre WordPress. Y a todo tuyo, David. Muy bien. Pues nada, bienvenidos a todo el mundo. Y nada, hay una cosa que a mí me gusta decir sobre WordPress. Una de las cosas que a mí me pasó cuando yo digamos que mi vida con WordPress tuvo dos fases. La inicial, que de alguna manera sabía que se hacían cosas muy chulas, pero bueno, entré y no conseguí prácticamente hacer nada por varias cosas. Una de ellas es la forma de instalación, digamos, que en el servidor, que no es que requiera grandes habilidades informáticas, pero bueno, pues como tienes que estar siguiendo una guía y no sé qué, no sé cuántos, pues al final muchas veces te desilusionas y no llegas ni a instalar WordPress. Bueno, ahora mismo hay muchos servidores, entre ellos supongo que Arsis, que corrígeme Alberto, que con un interfaz muy sencillo te hacen la instalación de WordPress y ya eso sería, digamos, el primer problema que se ha eliminado del mundo. Es correcto, David. En los planes, por aclarar, en Arsis tenemos planes de hosting normales, que por supuesto se puede instalar WordPress y tenemos planes de hosting WordPress. En los planes de hosting WordPress hay una instalación de WordPress que es muy sencilla, que es darle básicamente al botón y ya la instalación se produce con una de las últimas versiones de WordPress y ya con la base de datos configurada y simplemente pues tienes que poner el usuario y la contraseña y ya trabajar. Por eso esta parte nos la saltamos en este webinar. Pero bueno, aquel que esté interesado y no tenga un hosting WordPress o esté, por ejemplo, que lo que tiene es una VPS o un servidor cloud o lo que sea, pues bueno, que consulte con un soporte y se le explica. Realmente hoy en día ya empieza a ser muy fácil. En un hosting normal realmente es de bajarse de WordPress.org, ojo, WordPress.org, no WordPress.com, que son dos cosas distintas. Entonces, bajarse de ahí el descargable, lo subes al FTP de tu hosting y a partir de ahí ya se ejecuta y se siguen unos pasos de instalación. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la interfaz de WordPress. Una vez que ya lo tengamos instalado, que también hay que hacerte un proceso de configuración para llegar a tener la web que queremos. Exacto. Por eso, digamos que esa sería la primera piedra en el camino que, sobre todo históricamente, no se me llega a encontrar. Ahora mismo es mucho más fácil, pero efectivamente podría llegar al punto en el que alguien se ponga a investigar y diga, si es que esto yo no sé si voy a poder ni siquiera instalarlo, ¿no? Bueno, pues ese sería el primer miedo que nos quitamos. Ya no hace falta en el 99% de las veces. Y la siguiente piedra en el camino que hay es que todos estamos acostumbrados a ver esto. Voy a ya darle... Decidme si veis... Sí, ya se ve mi monitor. Esto podría ser perfectamente... De hecho, yo tengo un plugin aquí en el Chrome que me dice si es WordPress o no y este está detectando que esto está basado en plataforma WordPress. Obviamente es Toyota y habrá muchísima personalización. De hecho, el tema que me sale aquí es el tema Toyota. O sea que directamente le han hecho un tema de WordPress para Toyota para poder personalizar. Pero este es el tipo de páginas que estamos acostumbrados a ver en WordPress. Y dices, no, no, si a mí me han hecho un WordPress y fíjate que chula, no sé qué. Vale, perfecto. Pues tú coges, te metes, instalas WordPress y dices, bueno, perfecto. Vamos a ver nuestro WordPress. Y automáticamente esto es lo que te encuentras. Te encuentras un páramo infinito que no hay quien... O sea que para empezar ya te pones nervioso y empiezas a investigar y no sabes muy bien cómo salir. Pues ahora vamos a entender qué es lo que estamos viendo y cómo salir de esto y empezar a hacer algo más interesante. Cosas que tenemos que tener en cuenta. WordPress fue creado en su día para ser un blog. A día de hoy, aunque tiene muchas... Se usa para muchísimas páginas en el mundo. A día de hoy, ellos siguen de alguna manera preparándote una primera vista de página de inicio que recuerda a un blog con sus cosas de blog. Entonces, obviamente, ellos no te están vendiendo el WordPress que todos tenemos en la cabeza, sino que ellos te venden su producto WordPress, que es un blog que tiene sus personalizaciones que ahora la veremos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se convierte este blog en una página mucho más compleja? Ahora entraremos y veremos cuál es el lugar de la magia, ¿vale? Hoy no hay mucha magia, pero sabremos dónde está, ¿vale? Lo digo porque luego explico un poquito la idiosincrasia de los temas. Bueno, entonces, efectivamente, ¿esta página se podría hacer en WordPress? Sí, perfectamente. Ahora, tiene trabajo mucho y empezamos, sobre todo, empezamos desde aquí. Entonces, bueno, digamos que una vez que tenemos instalado nuestro WordPress, ¿cómo se accede en el 100% de los sitios de WordPress del mundo? ¿Cómo se accede al área privada? A no ser que ya por seguridad y demás se haya cambiado esta vía de acceso, básicamente hay que añadirle esto a nuestra paginita, ¿vale? A nuestra URL. Entonces, le ponemos aquí y automáticamente nos entraría en nuestro login. Le pondríamos el usuario y contraseña, que yo lo tengo ya registrado y recordado, y le doy a login. Y esto es nuestro WordPress por dentro. Esto que estamos viendo ahora mismo es el lugar donde vamos a poder cambiar absolutamente todo y convertir esa página que ya hemos visto en algo que realmente es lo que tenemos en nuestras cabezas, ¿vale? Bueno, ¿esto qué significa? ¿Esto qué es? Bueno, esto es un dashboard. Aquí, digamos que tienes como pequeños atajos a cosas muy habituales, por ejemplo, a customizar tu sitio, que esto lo veremos ahora, que es lo que acabamos de decir, tu primer post, tu primera página sobre mí, etcétera, etcétera. Son pequeños módulos que te van a solucionar o facilitar, digamos, la navegación en WordPress. Porque realmente la navegación en WordPress se hace aquí, ¿vale? Esta es la zona donde están todas las opciones, plugins y configuraciones de WordPress. Ahora vamos a ir un poquito uno a uno para que lo veáis. Bueno, luego aquí tiene un monitor de salud del sitio, que esto está interesante verlo, pero tampoco, bueno, esto cada uno, dependiendo de la complejidad del sitio, esto va perdiendo, digamos, va perdiendo calidad y al final, bueno, pues tienes que tener muy claro qué es lo que estás haciendo para saber si, aunque aquí te ponga que es menos good, pues sí, realmente todavía es buena, el sitio está correctamente. Y bueno, luego aquí tienes actividad que está ocurriendo en WordPress, tanto como cuántos post hay, cuántas páginas hay creadas y cuántos comentarios hay, las últimas cosas que han ido ocurriendo. En este caso, bueno, es una cosa automática que viene, pero te pondría los últimos comentarios, etcétera, etcétera, para que de un solo listazo lo tengas visible y, bueno, unas noticias que te pone WordPress por si quieres, aquí es donde te aparecen los, lo de los, las WordCamps y demás, que es lo que comentaba Alberto, efectivamente. Todo esto es configurable, se pueden cambiar de sitio los elementos y es bastante, bastante fácil, digamos, de configurar. Ahora mismo, por ejemplo, tengo todo en vista de una página y, bueno, según vas instalando plugins, se pueden añadir más cosas, ¿vale? Esto es simplemente a nivel informativo. Realmente aquí hay de trabajo de WordPress cero, con lo cual, que sepáis que esta primera pantalla no tiene absolutamente nada para trabajar aquí, ¿vale? Hay enlaces a otras secciones que ya sí que puedes trabajar en la propia página. Entonces, este sería el dashboard. Luego tenemos una parte que aquí me pone updates, ¿vale? Que lo veremos luego si nos da tiempo porque realmente esto es para actualizar plugins y demás, y temas. Entonces, para no meternos en líos, lo vemos después, ¿vale? Bueno, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos un área donde podremos crear nuestros posts, ¿vale? Posts que, obviamente, como esto es un blog, pues podemos crear posts de una manera que ya veremos. Tiene un constructor, el WordPress tiene un constructor que, bueno, digamos, viene preinstalado y es bastante simple. Es por bloquecitos y demás, bastante visual, ¿vale? Y aquí tenemos varias opciones. Los posts, crear uno nuevo, hacer categorías por si queremos categorizarlos y poner tags por si queremos hacer unas categorías sobre las categorías transversales. En este punto, a ver, perdona, igual conviene, no sé si lo pensas justo hacer ahora o no, pero aclarar un poco por qué. Lo primero que está ahí es lo de los posts, ¿no? Que incluso para mucha gente dice, yo quiero hacer una web, pero ya no tenía intención de postear nada, ¿no? ¿Por qué me están hablando aquí de posts o de entradas? Nada, bueno, simplemente porque esto es realmente la idea era, o sea, la idea de WordPress es ser un blog. Eso es, el origen de WordPress es como un blog. Yo me acuerdo, un amigo mío hace 20 años o así, casi, cuando se hizo su blog, y que yo no sabía ni lo que era un blog, yo creo, en aquella época, y lo hizo con WordPress. Y en aquel momento, pues, WordPress solo lo utilizabas para hacer un blog, como puedes utilizar, yo sé, blogs por otro blogger o algo así. Lo que pasa es que, bueno, por la facilidad de uso, por la popularidad de gente que había, se fue ampliando muchísimo y se orientó a cierto tipo de webs, o comercios electrónicos, incluso, cualquier tipo de webs que se nos ocurra. Pero, como un poco como reminiscencia de aquello, y no deja de ser curioso, porque muchas veces, pues, igual ni vas a tener un blog en la web que te vas a hacer con tu WordPress, lo primero que ves es la parte esta de los posts, ¿no? Como si fueras a publicar un artículo en tu blog, cuando realmente, pues, igual dices, ¿no? Si yo quiero poner la sección de quiénes somos, la sección de mi trabajo, una galería de fotos y posts, ¿no? No pesaba poner. Pero, bueno, es que viene de ahí. Perdón, el que no estéis obligados a usarlo. Claro, aunque no estéis obligados, esto con el tiempo te das cuenta que te viene muy bien. Porque los posts no dejan de ser pequeñas paginitas con información y que, además, tú puedes categorizar y mostrar de unas maneras dinámicas. Entonces, muchas veces, aunque no sean posts, te pueden venir bien para otras cosas. Secciones de noticias, secciones de porfolio. Y, entonces, tú lo creas de esta manera y luego te permite, digamos, mostrarlo de una manera dinámica. Quiero que me muestres solamente la categoría no sé qué. Y, entonces, claro, eso es bastante potente. Yo creo que también, digamos que si yo tuviera que diseñar esta interfaz, pondría posts después de media y pages lo primero. Pero, obviamente, WordPress debe decir ya, ya, pero es que nosotros somos WordPress y lo primero que teníamos eran nuestros posts. De hecho, las pages no existían, ¿vale? Lo que realmente ocurrió es que se creó esta sección, ¿vale? Esta parte de aquí, que no nos vamos a meter mucho, es donde vamos a guardar los elementos, imágenes, todo lo que nos va a permitir hacer visual la página web, ¿vale? Aquí tenemos la sección de library donde están todas y add new para crear una nueva media, digamos, un nuevo elemento. Y, luego, aquí están las páginas, ¿vale? Si os fijáis, luego lo veremos, tanto páginas como posts se crean de una misma manera, ¿vale? Pero, si os fijáis, hay menos opciones en páginas. ¿Por qué? Porque aquí, al estar preparado como posts, estamos hablando de categorías y tags que nos permiten, de alguna manera, organizarlos, ¿vale? Los posts. Estos son páginas que una enlazará a otra y lo bueno de las páginas es que tú puedes añadirlas en el menú directamente, en el menú de la web final. También los posts, ¿eh? O sea, realmente en el menú veremos que se puede añadir todo. Pero, bueno, digamos que tiene menos opciones a nivel de categorización que los posts, ¿vale? Comments es una zona en la que única y exclusivamente nos van a aparecer los comentarios en los artículos del blog. Pregunta recurrente. ¿Siempre tiene que estar activo la posibilidad de comentar en los posts? No, no hace falta. O sea, si no tienes ningún post con la posibilidad de hacer comentarios, que eso se puede quitar, no te aparecerá ningún comentario. Nadie va a poder hacerte ningún comentario, con lo cual esta sección estaría muerta, ¿vale? Aquí vamos a poder aceptar, bueno, ahora pasamos rápidamente. Esta es la sección de apariencia. Aquí es donde realmente ocurre todo. Sobre todo, siempre ocurre aquí y aquí, en páginas y en apariencia. ¿Por qué? Porque tú creas la apariencia que va a tener tu blog, le aplicas el tema que ahora veremos, y luego ya crear las páginas y las páginas, digamos, que el contenido que tengan será lo que luego se vea con la estética del tema, ¿vale? Entonces, aquí es donde vamos a poder realmente crear esa nueva, digamos, visual de la página que nos va a permitir ver o crear una cosa como la que estábamos pensando en nuestra cabeza. Eso es, si no te importaniza, yo creo que es una cosa que, si estás familiarizado ya con este tipo de programas, igual das por hecho, pero si no estás familiarizado está bien saber esa separación contenido-apariencia, ¿no? Lo hacen muchas de estas aplicaciones, pero cuando tienes, o trabajas con un WordPress en concreto, pasa eso. Que una cosa es el tema, la apariencia, y otra cosa es el contenido. Entonces, si tú tienes páginas, pues, hablando sobre tu portfolio, o hablando sobre ti mismo, o lo que sea, esto sería contenido, y esto es ya apariencia. Apariencia. Cuando tú cambias una apariencia, tu contenido se hereda, sigue estando ahí. Es decir, que si tú cambias de, empiezas a trabajar con un template, pero dentro de unos meses, o dentro de dos años, decides cambiar de tema, pues ese tema va a heredar el contenido que tú tenías. No tienes que volver a escribir o a crear todas las secciones, las categorías, las entradas y todo, y entonces tienes un cambio estético brutal, pero sin haber tenido que trabajar en toda esa parte de contenido. Igual tienes que hacer algunos ajustes, ¿no? Pero toda esa parte se hereda. Entonces, es importante. Depende, por ejemplo, si tú trabajas solamente con el constructor de WordPress, se va a heredar sin ningún problema, va a cambiar todo y ya está. Pero como normalmente no trabajamos con el constructor de WordPress, porque queremos hacer cosas más complejas, sí que te toca hacer algunos retoques. Claro, eso es bueno. Depende del nivel de cada cual, ¿no? Habrá gente que trabaja con lo que viene de serie. David, por ejemplo, trabaja mucho con constructores tipo Divi, ¿no? Que comentamos ahí, tenemos algún webinar hecho el año pasado sobre Divi, y en ese caso igual te toca trabajar más, pero como dices, si estás utilizando el básico, pues por esa parte libre. Se están preguntando por la diferencia entre que es un tema principal y un tema hijo. No sé si esto igual escapa un poco de una iniciación a la WordPress, pero por si quieres decir más en la fase. Sí, el tema hijo al final lo que, digamos que lo que hace es que no afecta. O sea, tú puedes modificarlo y no afectaría al tema padre en cuanto a funcionamiento. Pero hay pequeñas, hay modificaciones, pero que ya son a nivel de código, de PHP y demás, que se suelen hacer en el tema hijo. Aún así, yo normalmente no trabajo con tema hijo, ¿vale? Pero sí, hay mucha gente que trabaja con temas hijo, o sea, se preparan... Digamos que es como una especie de copia en la que tú puedes modificar y no te vas a cargar la página, ¿vale? Pero claro, tienes que, vamos, no sé, tienes que entrar ya en código serio. Por eso digo que igual para un... Oye... Pensad igual en gente que no tiene... Se ha ido la voz. ¿Se me ha ido a mí o a ti? Es que te ha ido un poquito la voz, no sé si me lo has dicho hace un momento. Perdón, no, decía que igual en este webinar, que es más de iniciación, pues pensamos en gente que igual está pensando en hacer su primera web o su primera web con WordPress. Y igual esta parte de los hijos y demás, pues ya va gente con conocimientos un poco más avanzados o que le gusta cacharrar en la programación o que piensa hacer muchas webs porque es desarrollador o cosas así. Por ejemplo, la página de Toyota, yo creo que es la que os he enseñado, es mucho más compleja, yo creo, pero posiblemente esté montada sobre un tema hijo para cambiar tantísimas cosas. O sea, cuando tú creas, digamos, cambias por completo la estética, muchas veces la haces a través del tema hijo, que es el que te permite toquetear absolutamente todo sin cargarte nada. Yo creo que igual para hoy basta con que a la gente le suene que existe un concepto que es el tema hijo, que vale que es para hacer una especie de clon en el que tú trabajas sin alterar el tema padre y habrá que profundizar más, ¿vale? Eso es. Vale. Dicho esto, seguimos, ¿no? Ya no tenemos más preguntas, ¿no? No, no, perdón. Vale, vale. Bueno, pues nada, esta zona de aquí vamos a poder cambiar los temas, customizar, que ahora veremos, meter widgets que son como pequeñas, no sé, como pequeñas aplicacioncitas en ciertas zonas de la página, por ejemplo, el pie de página, crear menús, tanto menú principal como menú de pie de página, como los que queramos y podemos utilizarlos luego después, cuando queramos, donde queramos. Y luego, bueno, el background y editor de temas, que esto es para entrar en códigos, ¿vale? Background no tiene nada más que seguramente, no me acuerdo bien, pero creo que solamente es el color del fondo, ¿ves? Por si quieres meter una imagen, no es ni siquiera el color, si quieres meter una imagen, ¿vale? Olvidaros de esto que no quiero que os liéis. También viene igual bien recordarle a la gente que a veces, dependiendo de lo que te instales, justo ahora cuando ibas con los plugins, va a cambiar la apariencia de este menú, ¿no? Porque van a aparecer setas, entre comillas. Sí, se van añadiendo ítems y terminas con el menú más largo del mundo. Pero bueno, eso es. Vale, luego esta parte es la parte de los plugins, que ahora veremos qué son los plugins, cuáles hay instalados, que son muy poquitos, y ahí, bueno, como plugins podríamos hacer también un webinar. O sea, se podría hacer un webinar de los plugins más interesantes que tenemos. De hecho, tenemos algún webinar, luego os voy a poner yo los enlaces, mientras habla David, el enlace a un webinar monográfico sobre qué plugins más habituales tenemos y qué son habituales de instalar. Pero luego hay un plugin para cada objetivo en la vida. Vamos. Prácticamente, ¿eh? Hay, a ver, yo que ya me he peleado mucho, pues te encuentras con cosas que prácticamente es imposible hacer. Pero es muy raro con, digamos, con premisa de voy a empezar a hacer mi primera web, encontrarte una cosa que no exista en plugin. Es muy raro. ¿Vale? Entonces, bueno, entra aquí, porque además hay muchos que son gratuitos, o tienen versión gratuita, y puedes trastearlos y hacer cosas muy chulas. Usuarios, normalmente cuando te creas tú tu página web solamente hay un usuario, que eres tú, pero podríamos dar varios tipos de usuarios, podríamos dar muchos usuarios a la gente, a todos los que quisiéramos, y con un perfil diferente, con un rol cada uno diferente, ¿vale? Los roles te permiten acceder a más o menos funciones y, bueno, pues son muy interesantes. Te estaban preguntando, David, perdona, que era exactamente un plugin. Realmente un plugin, pues creo que lo hemos medio dicho un poco, a veces, como hemos, repetimos todos los años los webinars de WordPress, a veces igual hasta nos comemos alguna cosa. Los plugins son una forma de añadir funcionalidad a una web, ¿no? Entonces, WordPress, por defecto, viene instalado con cierta funcionalidad, ¿no? Pues puedes subir fotos o puedes escribir textos o etcétera. Pero si quieres tener un comercio electrónico en el que haya la posibilidad de añadir un producto y contratarlo y pasar por una pasada de pago, pues para eso instalas un plugin, puede ser WooCommerce, que quieres tener una determinada funcionalidad, yo que sé, de unas galerías más chulas, pues igual instalas un plugin de galerías. Que quieres tener un formulario, por poner ejemplos de los habituales, un formulario donde la gente pueda escribir para pedir información, pues te instalas un plugin de formularios. Entonces, ahí en la sección tú puedes buscar, hay miles de plugins para hacer todo tipo de cosas que no puedes hacer esto en la web. Me dicen que si podemos explicar esto sobre una web. Sí, si tienes una web de ejemplo, podemos explicarlo. De hecho, lo que podemos es mostrarla en dos webs. A la vez tenemos, esta es la interfaz del administrador, que es lo que vais a encontrar cuando queráis trabajar sobre ellos, y luego está la web. De hecho, el plan de David entiendo que es ir instalando luego cosas y que se vean cómo cambia el resultado en la web, ¿vale? Cuando cambiamos un tema y lo veis en la web, en lo que es la interfaz, ¿vale? Entonces, eso, que ahora es con un plugin, es esa forma de añadir cosas. Cuando tú quieres hacer algo en WordPress y no encuentras cómo hacerlo en WordPress, igual es porque lo que tienes que hacer es instalar un plugin. Puede ser un tema de seguridad, de posicionamiento en buscadores, de comercio electrónico, ese tipo de cosas. O visual. Quiero hacer una gracieta, un botón que me haga no sé qué. Y lo mismo pasa un poco con los temas. Cuando tú te instalas el WordPress, por defecto, pues te viene un tema, que es el que ha enseñado David, ¿no? No sé si lo puedes volver a enseñar ahora, que está desnudísimo. Bueno, el tema, sí. El tema es este. El visitar en el sitio, eso es como podría dar el ejemplo de poder visualizarlo. Esto es un tema donde tienes un widget, por ejemplo, tienes el buscador. Eso es un widget, es una funcionalidad visible en tu página, donde tienes una entrada, que es ese Hello World, que es un post que ha publicado. Claro, esto es un widget. Eso es. Entonces, ahora sí que vemos dónde están estos metidos, estos widgets. Eso es. Al final, cuando lo vayas cambiando en esta web, tú lo trabajas en la interfaz de administración y se ve en la otra interfaz. Y también pasa con los temas. En los temas, tienes este tema y dices, es que yo mi web no quiero que sea así. Vale, pues buscas un tema que te gusta, lo instalas. Y aquí es importante igual hacer una aclaración que también preguntaba. WordPress, los plugins, los temas, ¿son gratuitos, son de pago o no? WordPress en sí, el software de WordPress, en wordpress.org, está descargable y es el software libre o gratuito que te puedes descargar y instalar donde quieras y no te van a cobrar por usar el WordPress. WordPress, el hosting, es decir, el servidor de internet donde tú alojas tu WordPress, pues sí suele ser de pago, claro. Por ejemplo, Narcis, ¿no? Los planes de hosting. Pero lo que es la aplicación en sí, no. Los temas y los plugins, esos pueden ser algunos gratuitos y otros de pago. ¿Por qué? Porque depende del desarrollador que lo ha hecho. Puede haber un desarrollador que ha incluido plugins y los ha dejado gratis o puede ser que los haya dejado de pago. O a veces, muchas veces, deja una versión gratuita, pero si tú quieres tener toda la funcionalidad, es de pago. De pago no a Narcis, en este caso, dentro de las instaladas, sino de pago al desarrollador. Se suelen pagar en la propia web del desarrollador, ¿vale? Nosotros no pintamos nada en esto. Hay que decir que muchas veces la versión gratuita te vale como funcionalidad. O sea, que las versiones gratuitas no son tapadas. Entonces, ahí, o sea, sí son capadas, pero me refiero que tienen una funcionalidad bastante, que te puede servir con la gratuita simplemente. Sí, sí, totalmente. Eso me parece importante aclararlo porque ni es que sea absolutamente todo gratis. O sea, es verdad que un hosting te cuesta o que puede haber un tema de pago que justo es el que quieras. Pero sí que, pues entender un poquito cómo funciona cuando hablamos de plugins. Me preguntan por la diferencia entre Wiggy y de plugin. Yo me estaba tratando de imaginar, por ejemplo, una explicación. Yo en el móvil tengo aplicaciones instaladas, pero en lo que es en la pantalla principal, a veces tengo widgets que hacen uso de esa o dan visibilidad de parte de esa aplicación. Yo te diría que es, o sea, para que te hagas una idea. O sea, un plugin puede generarte widgets. O sea, el plugin genera una nueva funcionalidad dentro de WordPress o de cualquier programa, digamos. Y cómo se muestra en algunas situaciones pueden ser los widgets. Por ejemplo, el buscador este puede ser perfectamente un widget de un plugin que yo hubiera instalado de clasificación de blog, de categorización. Digamos que son funcionalidades que podemos implementar, pero que tienen que ver con un plugin, por ejemplo. Y además, por ejemplo, las que existen ya tienen que ver no con un plugin, sino con el propio WordPress. Son como funcionalidades, como pequeños trozos de código que funcionan en la estructura y que te permiten hacer cosas un poco más complejas de lo normal. Una de las usuarias está diciendo, el widget es la apariencia y el plugin la funcionalidad. Sí, más o menos se puede decir así. Sí, yo lo he estado llevando a lo del móvil porque eso, pues, es la aplicación del tiempo y tiene el widget que lo que hace es mostrarme un solecito en la pantalla principal del móvil porque es una forma de mostrar una información que está en esa aplicación. Entonces, bueno, esperemos que lo intentáis, pero vamos, nos comáis la cabeza. Claro. Suelen ser dinámicos. Me refiero, por ejemplo, a esto que es un widget y esto que es un widget, pues, si yo tuviera más categorías, automáticamente aparecerían aquí. Suelen ser dinámicos, pero no tienen por qué serlo. Pero vamos, que sí, que tiene que ver con eso. O sea, el widget es como un ente más pequeño que el plugin. El plugin es la funcionalidad completa y el widget es cómo se ve o cómo se ve en algunos casos, ¿vale? Porque no tiene por qué ser exactamente la funcionalidad del plugin completa. Vale. Aquí tenemos, entramos en una parte de herramientas que de momento están las básicas de WordPress, ¿vale? Aquí tenemos como una especie de listado de las herramientas que tenemos para utilizar, aunque muchas de las herramientas vienen directamente como plugins, o sea, tendrías que instalarte un plugin y se te instalan aquí en esta zona. Luego tendríamos, esto no creo que ni que entremos mucho a ver porque no nos va a dar tiempo. No, no lo veo algo que utilices todos los días. Por eso. Luego estaría la parte de settings, que la veremos así súper rápido, ¿vale? Esto es para poner la hora, tu email, etcétera, etcétera, ¿vale? Igual podéis aprovechar, por ejemplo, para cambiar el lenguaje a español y... Eso es, por ejemplo, aquí cambiamos el lenguaje a español y andando. Le daríamos a Save Changes y en cuanto nos haga el pantallazo ya nos pone Guardar Cambios. Igual hay gente que lo agradece, ¿vale? Vale, entonces, bueno, digamos que esto sería lo que tendríamos en cuanto nosotros nos hemos instalado el WordPress, ¿vale? Estos son todas las opciones que tenemos en WordPress, en limpio, ¿vale? Sin ninguna instalación de ningún plugin, ningún tema, nada de nada. Entonces, vamos a ver un poquito cómo funciona esto, ¿vale? Vamos a empezar a ver el tema de la apariencia y luego ya entraremos en crear entradas y demás. Pero aquí es muy importante entender qué es lo que tenemos en esta área. Porque es donde realmente vamos a empezar a trabajar la imagen de nuestra página. Vamos a ver rápidamente la parte de temas. Aquí podemos ver que tenemos unos ya preinstalados. Los que son como un número son los que te pone WordPress automáticamente, ¿vale? Si os fijáis, 2016, 2010, son uno por año, ¿vale? Cada año hacen uno nuevo y te lo implementan. Bueno, este, por ejemplo, es bastante guay porque rápidamente te deja ver lo que de alguna manera tenemos en la cabeza. Ah, pues una cabecera con una imagen muy grande, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, dependiendo del tema que tengamos, lo podemos personalizar de una manera o de otra. Y luego aquí, si os fijáis, pone añadir nuevo. Si hacemos clic, aquí ya tenemos un buscador donde ya sí que vemos páginas que nos recuerdan a lo que queremos hacer. Estos son los temas. Esto lo que va a hacer básicamente es instalarte toda esta estructura para que la utilices y la cambies, ¿vale? O la crees, digamos, hay dos opciones, modificar una cosa ya hecha o crear desde cero, pero con esta estética y una serie de reglas que vamos a ver aquí en personalizar. Entonces, si yo le aplicara a cualquiera de estos temas, mi página cambiaría. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo. Venga, vamos a hacer la prueba con... Posiblemente no ocurra así nada muy loco, pero bueno, vamos a instalar esta, por ejemplo. Posiblemente este tema tenga una versión gratuita y luego una de pago. Eso tendríamos que verlo, ¿vale? Pero bueno, se puede instalar. Si te aparece aquí, se puede instalar y ver. De momento está activa esta, que esta es la que me pone. Veis que pone instalado y activado. Pero si yo le activo esta... En cuanto me actualice, ya se me coloca aquí como la activada. Y si yo actualizo aquí... Tachán, acabamos de cambiar toda la estética de la página. De momento ya os he dicho que no se iba a ver nada muy espectacular porque no hemos modificado la página home ni la cabecera ni nada, pero se podrían hacer ciertas modificaciones para que apareciera esto. Si, por ejemplo, yo activo esta, esta de 2017, pues aquí sí que nos mete una cabecera que ya está predefinida, que es esta imagen de los floreros o de los tiestos. Y bueno, pues está muy chulo, la verdad. Esto sí que es un poco lo que estábamos buscando, ¿vale? Lo que pasa es que siempre mantiene el... Bueno, esto es un blog. Ahora veremos cómo cambiamos eso. Entonces, por ejemplo, yo voy a mantener ya este tema, que es como que, bueno, nos da un poquito una vista más de lo que estamos acostumbrados a ver en WordPress. Y me voy a meter en personalizar. ¿Vale? Voy a ir rapidito porque son i37 y si no se nos come el tiempo. Pero básicamente aquí vamos a ver que yo puedo cambiar un montón de cosas. Dependiendo del tema que haya cargado, puedo cambiar más elementos. O sea, esto depende mucho del tema que hayáis instalado. Pero, por ejemplo, cosas así muy generales son la identidad del sitio. Yo aquí puedo cambiar my blog, el título del sitio, que es lo que aparece aquí arriba. ¿Vale? Y la descripción corta, que es lo que aparece aquí arriba. Y luego el icono del sitio. Vamos a hacer una prueba. Voy a poner aquí prueba, ¿vale? Como título de sitio. Y descripción corta voy a poner esto es una prueba. Le doy a publicar. Y cuando yo actualice aquí, ya, ¿veis? Se me ha cambiado esta parte de aquí arriba. Y además, si quiero, puedo cambiar el iconito. Voy a seleccionar un icono, por ejemplo. A ver si tengo alguno que no sé. Vamos a ver si imagines en escritorio. Ya voy a hacer una cosa. Voy a coger un icono de Apsys. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Me voy a poner icono y ya está. Pongo icono. Me coge una imagen de un icono. Por ejemplo, este, ¿vale? Este. Venga, vamos a... No, no lo vamos a liar. Le doy a guardar como imagen en el escritorio. Y ahora yo cuando... Aquí, desde la parte de personalizar, ¿vale? De la identidad del sitio, le digo seleccionar el icono del sitio. Y selecciono el que me acabo de descargar. Que sería, por ejemplo, este. ¿Vale? Aquí lo tengo. Si yo le digo seleccionar, me dice que cuál es el recorte que quiero. Que es este. Y fijaros que aquí ya me muestra... Que me lo va a colocar aquí. ¿Vale? Me muestra cómo quedará. Le digo recortar la imagen. Le digo publicar. Y automáticamente, si yo actualizo, ya tenemos, ¿veis? El iconito este con el texto. Con lo cual, ya hemos personalizado la parte de arriba de aquí. Los colores de la página. Pues, de momento, este nos permite poner colores claro, oscuro y personalizado. Pues, quiero poner yo un color que yo quiera. A ver, por ejemplo. Esto para el texto, ¿veis? Y aquí en el personalizado, la verdad es que no sé por qué no me está cambiando el color. Pero, bueno, no pasaría nada. Esto me está cambiando el color de algunas cosas. ¿Veis la flecha que está cambiando de color? Ahora la voy a poner roja, por ejemplo. ¿Veis? Seguramente, ¿veis? También el activable de los botones. Si yo lo pongo en verde, pues, se me pondrá en verde. O sea, es como que cambia ciertos colores, pero no está cambiando el fondo. ¿Vale? Cuando pones claro o oscuro, aquí sí. Porque lo que se está diciendo es que si quieres ver la versión, digamos, en nocturno o como sea, de la página. ¿Vale? No sé si la quieres hacer en ese estilo. Este sería, aparte de colores, medios de encabezado. Aquí es donde podemos hacer los cambios de la cabecera. ¿Vale? Esto solamente aparece en esta página. O sea, en este tema. Porque habrá otros temas que no tenga sentido ponerle una imagen de cabecera. ¿Vale? En este se basa todo en que hay una imagen de cabecera y tú podrás poner la imagen que tú quieras. Por ejemplo, si yo quiero meter una imagen. Por ejemplo, esta. Recorto la imagen. Está recortando. Y ahora, ¡pam! Me pone otra imagen en la cabecera. ¿Vale? Esto tiene que ver única y exclusivamente con que el tema está diseñado de esta manera. ¿Vale? Alguien ha preparado el tema para que ocurra esto. También podemos poner, meter un vídeo. Podríamos meter incluso un vídeo de YouTube. Vamos a poner aquí, no sé, paisaje. Ponemos un vídeo de paisajes. ¿Vale? Y yo lo puedo cargar aquí. Y automáticamente me va a poner el vídeo. ¿Vale? Bien. Este sería nuestro, nuestra cabecera. O sea, que este, este tema tiene esta funcionalidad. ¿Vale? Pues perfecto. Maravilloso. Por eso es importante verte muchos temas antes de elegir el que quieres. O coger uno que sea suficientemente elástico, flexible, como quieras llamarlo. Que es, por ejemplo, yo utilizo, que lo ha dicho antes Alberto, utilizo mucho el Divi, pero hay otros muchos. O sea, que hay un montón de temas buenísimos que te hacen todas las funcionalidades. Menús. Aquí simplemente te dice, te pregunta, digamos, dónde, qué quieres, qué menú quieres en qué lugar de la página. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso tenemos este menú aquí aplicado, ¿vale? Un menú que se llama menú superior y que se ha generado de manera automática, por lo que veo. Y estos menú de enlaces sociales que tendrá que ver con, a ver, tendrá que ver con esta zona de aquí. ¿Vale? ¿Ves? Gel, Facebook. Esto también es una funcionalidad de este tema. No todos lo tienen así, ¿vale? Pero, bueno, este tema te permite hacer un menú de enlaces sociales. Pues maravilloso. ¿Ok? Y, bueno, luego hay más ubicaciones para los menús que ya veremos un poquito cómo va eso. ¿Vale? Digamos que aquí solamente estamos eligiendo dónde van los menús. Cómo crearlos lo vamos a ver ahora, ¿vale? Los widgets, igual. Aquí tenemos la zona de widgets de la barra lateral del blog. O sea, esta de aquí, a ver si me sale. Acerca de Word. Aquí no me está saliendo el blog. Pero, bueno, si yo lo aplico aquí. Por ejemplo, yo me meto en la barra lateral del blog y tengo un widget que pone Encuéntranos, uno de buscar y uno de acerca de este sitio. Si yo me meto aquí en Wordpress.es y me meto en blog, ¿veis? Encuéntranos. Tengo esto. Buscar. Un widget de buscar y acerca de este sitio. Esto es una descripción. ¿Cómo puedo cambiar esto? Si os fijáis, al desplegar, yo voy a cambiar estos widgets. Puedo poner aquí calle trasera. ¿Vale? Y ya está. Público, actualizo y automáticamente, ¿veis? Aquí aparece calle trasera. Aquí buscar acerca de este sitio igual. Pero podemos añadir más widgets. Por ejemplo, quiero añadir un calendario. ¿Vale? Le voy a llamar eventos. Le doy a publicar y automáticamente aquí en la vista de página normal me aparece un calendario de eventos. ¿Veis? Esto es lo que son los widgets. En este caso, el widget es una representación física, visual, de lo que serían los eventos que tú tengas en la página definidos. Entonces, la verdad es que no sé si esto me ha implementado una zona de eventos, pero entiendo que sí. ¿Vale? Porque si no, no te saldría este widget. ¿Bien? Entonces, así es como se implementan los widgets. Hay widgets, hay un montón, si os fijáis. ¿Vale? Pero cada vez que instaléis un plugin, es muy probable que os incluya otro widget que tenga que ver con la funcionalidad que ese plugin genera en la página. ¿Vale? Pie de página 1 y 2 tiene que ver con que en este caso tenemos dos zonas de pie de página diferenciadas. ¿Veis? Una que nos saldrá Encuéntranos y el menú este. Y otra que nos sale Acerca de este sitio y la barra de buscar. Entonces, efectivamente, Encuéntranos, aquí aparece. ¿Por qué no nos aparece esto? Porque esto es un menú. Entonces, ya lo hemos definido en el otro lado, en menús. Y en pie de página 2, pues tenemos el texto este y la barrita de buscar igualmente. ¿Vale? Los widgets son los mismos, ¿eh? No cambian dependiendo de la zona. Bien. Más cositas. Ajustes de página de inicio. Aquí es donde nos dice qué página queremos mostrar de inicio. Ahora mismo tenemos una página que está creada, ¿vale? Para este tema, que es esta de aquí. Que hace esta especie como de sección, foto, sección, foto, sección, foto, ¿ves? Pero podemos definir cualquier otra página que tengamos hecha, ¿veis? Le damos aquí y le decimos, quiero poner como página de inicio la sección Acerca de. Y entonces me va a poner la sección Acerca de. Es prácticamente igual porque la tienen hecha fácilmente, digamos, en plan, nos han comido mucho la cabeza. Pero si yo aquí pongo que me quiero ver la sección de blog, aquí me aparecerá. Ah, bueno, es que esto es la página blog. A ver, una sección inicia Acerca de sample page. A ver. Ah, vale, perdonad, perdonad. Es que estoy aquí, ya directamente estoy eligiendo una página estática, con lo cual estoy directamente eligiendo una página de las que tengo creadas, ¿vale? Si yo lo que quiero es que sea una página con las entradas del blog, como teníamos antes, yo lo que tendría que decirle es que me muestre las últimas entradas del blog, ¿vale? Y aquí volvemos a la... Volvemos a lo que decíamos, que como tienes pasado de blog, muchas veces lo primero que haces es... Sí, sí, lo que estás pensando en hacer en una página web sin blog, aunque luego utilices ese concepto de entradas y demás, es deshacer esas cosas que son específicas del blog, ¿no? Y decir, venga, las entradas no las voy a aplicar a la home, la home quiero que sea una sección donde hablo de mí o etcétera. Eso es, eso es. Aquí en este caso, sí que cuando hemos aplicado a la plantilla ya se nos ha puesto como que la página de inicio nos cambiaba, por eso yo no encontraba el blog, sino que ya me ha quedado hasta un menú y tengo varias paginitas, ¿vale? Pero sí, efectivamente, la versión por defecto suele ser esta, ¿vale? La de tus últimas entradas. Y luego tú ya decides la página de inicio que quieres. Por eso vemos en las páginas, que en las que estamos acostumbrados a ver, vemos páginas que no son blogs. Páginas de inicio que son las landing page o las páginas home o lo que sea. Y entonces ahí hay una información que no tiene nada que ver con un blog. ¿Por qué? Porque han definido una página estática como página de inicio. Y también aquí se define la página donde va a estar el blog, en el caso de que quieras un blog. Que en este caso ha puesto página de entradas. Perdón, en la página de entradas han dicho aquí que la quiero aplicar en una que he creado que se llama blog. Bueno, pues le vamos a publicar. Aquí. Esta sería la página del blog, donde automáticamente se implementa esto, porque esto es automático. Y esto es automático. Ya hemos visto cómo se define esto en los widgets. Y poco hay que hacer. Luego se puede modificar esto, pero vamos. Sí que está bien lo que estás enseñando porque, bueno, una aclaración que preguntaba a la gente es, puedes instalar todos los temas que quieras. Obviamente solo se va a ver uno cada vez. Entonces tienes que decir cuál es el que se ve. Y como está mostrando David, toda esta parte de personalización de cada tema, pues es un poco, depende del tema en concreto. Entonces un tema te deja cambiar estas cosas o te trae estas funcionalidades de serie y otros no. Entonces sí que es verdad, yo he dicho que cuando cambias de tema el contenido se hereda y pues las páginas que tienes creadas, las entradas y todo eso no desaparecen. Y las puedes mantener, pero es verdad que a veces tienes que resetear o volver a entender cómo hacer en cada tema nuevo cada cosa que verías. Porque cada uno funciona un poco distinto. Uno tiene un slider y entonces tienes que configurar el carrusel de imágenes que quieres que se vean. Otro tiene, yo que sé, una sección de contenido de tal tipo en la home que tienes que también editar, ese tipo de cosas. Y no existe un webinar único que te explique cómo hacer cada cosa en todos los temas. Porque cada tema va a cambiar un poco la forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, hay webinars de temas, pero no quiere decir que con que te veas el webinar de un tema sepas trabajar con otro. Siempre que cambias de tema hay un proceso de aprendizaje y de hecho hay una documentación que te suele venir y hay muchísimos tutoriales. Acabo de dejar de todas formas el enlace al webinar que hicimos el año pasado sobre instalación y personalización de temas. Que estuvimos una hora y pico hablando solamente de cómo modificar los temas en detalle, ¿no? Para el que quiera ya meterse un poco en harina. Claro, eso es. Vale, siguiente cosa, pues, opciones de tema. Aquí nos permite hacer otras cosas. Esto, no voy a entrar mucho en el tema porque realmente es solamente para este tema, ¿vale? Esto no aplica en prácticamente el resto de temas del mundo, con lo cual prefiero que ni nos pensemos que esto es una cosa a tener en cuenta y a recordar, ¿vale? Simplemente aquí te explica cómo modificar ciertos elementos a una columna. Si quieres que vaya en una columna, en dos columnas, ¿veis? Pero prefiero que no entremos en este jardín porque no va a aplicar en otros temas y revaliar. Esto sí que es genérico para todos. Esto es una cosa muy interesante. Cuando hay que hacer algo que ni siquiera en los temas existe, ya toca entrar a código, ¿vale? Estos son códigos simples, digamos. Tiene que ver con el código CSS, que si no lo conocéis es un lenguaje que trata de los estilos de los elementos que se ven en una web. Por ejemplo, si yo quiero modificar el color de este elemento o este elemento o de este elemento o del fondo este, lo que sea, ¿vale? Entonces, hay formas de saber cómo acceder a estos elementos y darles un, cambiarles, digamos, sus propiedades. Esto no lo vamos a ver aquí. De hecho, en su día hicimos uno, el de los plugins, donde hay un plugin que directamente te facilita la vida en cuanto a hacer este tipo de modificaciones, ¿vale? Yo estoy en el pencil, pero hay muchos. Pero vamos, que esto es avanzado, pero que sepáis que por aquí hay bastante capacidad de modificación a nivel visual de una web. Te podría decir que casi, casi, casi todo. Luego hay ya que entrar en otras historias en funciones PHP y demás, que son otros rollos. Pero, bueno, digamos que esto aquí es donde realmente hacemos esa primera puesta a punto de nuestro tema de WordPress. Aquí, en este de aquí, por ejemplo, no nos permite poner logotipo. No entiendo muy bien por qué o no lo he encontrado yo. A lo mejor está por aquí, no le he vuelto, no le he dado. Hay temas que directamente no tienen, efectivamente. Sí, este, por ejemplo, no te permite poner un logotipo aquí arriba. Fíjate qué cosas. Voy a darle a publicar. Pero otros, sí. Por ejemplo, si yo voy a hacer ahora rápidamente, aunque ya veo que se nos está comiendo la hora esta vez más rápido que nunca, porque ha habido muchas preguntitas, entonces, obviamente que está muy guay, pero que al final nos comen tiempo. Voy a activar este, que este sí que nos viene con la posibilidad de aplicarle un logotipo. Cuando yo me meto a personalizar, exactamente en el mismo sitio, exactamente en el mismo botón. Aquí veis que ya aparecen otras cosas y, además, me dice, ojo, que aquí hay una versión Pro que también puede jugar con esto. Entonces, claro, obviamente, ya en la versión Pro te va a permitir hacer más cositas. Por ejemplo, aquí en diseño en general, aquí estoy un poco navegando a ciegas, porque tampoco yo controlo este de aquí, pero en apariencia, será posible que no nos permite... Antes me estaban diciendo que es en identidad del sitio. Ya, pero es que en identidad del sitio... Ah, aquí, vale, vale, perdón, aquí está, aquí está. Es que en el sitio suele estar aquí arriba, y me la han pasado aquí en este tema, me la han pasado aquí abajo. Aquí ya sí, seleccionar el logotipo, ya seleccionas el logotipo, lo recortas y ya tienes, ¿veis? Ya se aplica el logotipo en nuestra área de menús, ¿vale? O sea, que cada uno tiene su sitio sin crecer, digamos. Han apuntado una cosa interesante, perdón, que te estoy cortando un mogollón, pero preguntaba en tablet y móvil. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta, hoy en día yo creo que casi todos los temas ya vienen adaptados para ser responsive, pero que cuando eliges un tema, fijarte en ese tipo de detalles, porque, claro, generalmente cuando lo haces estás trabajando en el ordenador, pero no vayas a elegir un tema que está muy chulo, pero que se ve muy mal en móviles. Aunque ahora, hoy en día yo creo que ya de serie salen bien cuidados. Casi todos, sí. Pero sí que es cierto que si tú trabajas con editores que te permiten mucha libertad, cuanta más libertad, más posibilidades hay de que se vea mal, ¿vale? Si tienes cosas que, o sea, si tú trabajas sobre un constructor muy poco flexible, estás seguro que se va a ver, porque no te va a dejar hacer cosas que no se vean en otras versiones. Pero bueno, una de las opciones que podéis hacer es, aquí en personalizar, aquí abajo tenéis la posibilidad de cambiar el formato, ¿veis? Y veis perfectamente cómo se va a ver la página en las diferentes versiones. Aquí los tamaños de pantalla son tres. Luego, cuando nos pongamos a hacer una web, veremos que hay muchísimos más formatos de pantalla. Y, pues, para que te salga una lista de 12 o 13 fácilmente. Entonces, o consigues que la página sea suficientemente flexible o si no te va a tocar hacer una cosa que se llama media queries y añadirlos aquí al CSS para que haya ciertas particiones, digamos, ciertos tamaños que tú los vas a poder controlar a través de código. Pero nada más que los vas a poder controlar a través de código. Por eso es muy importante que las páginas sean cuanto más flexibles, mejor. Me refiero fondos que se vayan a cortar porque el tamaño de la pantalla, de la pantalla, sea más grande o más pequeño, eso te está dinamitando la página directamente. O sea, en este se va a ver genial, pero cuando yo la ponga aquí, el fondo se va a ver cortado por aquí. Entonces, pues, es un rollo. Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Vale, voy a aceptar y no voy a guardar los cambios porque ahora lo que voy a hacer es, vamos a entrar, voy a meterme aquí, a cambiar otra vez el tema al que teníamos, a este de aquí. Este. Porque no me lo puedo activar a este. A ver. Cambiar de tema. Dice que me... Bueno, pues, no sé por qué no me permite ahora mismo cambiar. Era el Twin Team, ¿tenías? Sí, pero no me está dando aquí la opción de activarlo. Bueno, da igual, no pasa nada, ¿vale? Este lo voy a dejar y ya está. Si realmente tampoco nos hace falta cambiar de tema otra vez, ¿vale? Esto, en teoría, debería de dejarnos desinstalar este tema. Ah, es que lo podemos... Es que no sé por qué... Ah, es que me he metido en personalizar. Perdón, es directamente en temas, ¿vale? En temas y le activamos. Joder, me he quedado. Vale. Bien, entonces, aquí, esto sería la parte de personalizar. Widgets. Aquí estaría la versión ampliada de lo que ya hemos visto, ¿vale? Aquí en widgets, esta zona de aquí son las áreas que nos permite la plantilla de WordPress añadir, digamos, widgets, ¿vale? Aquí tenemos tres áreas, pero puede ser que una plantilla de WordPress esté preparada para siete áreas. Entonces, te aparecerán aquí las siete áreas. Entonces, todos estos widgets y muchos más que te irás instalando, pues, los puedes ir cogiendo y arrastrando directamente, ¿veis? Algunos son configurables, otros no. Este, por ejemplo, podríamos añadir varias fotografías a una galería de fotos. Bueno, pues, mira qué bien. De hecho, esto es la barra lateral del blog. Si actualizamos aquí, ¿veis? Acabo de aplicarle un nuevo widget. Y aquí tenemos los otros dos. Las otras dos áreas que son página 1 y 2, ¿vale? Esto simplemente es otra forma de acceder a widgets, un poco más visual, para que sepas los widgets que hay y dónde los puedes aplicar. En menús, aquí es desde aquí, es desde donde construimos realmente los menús. Y aquí le podemos crear un nuevo menú como queramos. Por ejemplo, aquí tenemos para seleccionar el menú sobre el que queremos trabajar. Por ejemplo, vamos a coger este. Seleccionamos. Y en este menú podremos recolocar los enlaces, ¿vale? Las páginas, digamos. Podríamos añadir nuevas páginas. Por ejemplo, voy a poner aquí, tengo estas cuatro, voy a poner sample page. A añadir. Y me la pone aquí abajo. Pero, por ejemplo, puedo decir, no, es que esta la quiero anidada. ¿Veis que de pronto aquí me pasa como a una siguiente estado? Digamos, como un arbolito de paginitas o de enlaces, mejor dicho. Pues ahora le doy a guardar a menú y cuando yo me venga aquí al tema este, ¿veis que ya me aparece una flechita? Automáticamente, pues tenemos temas, digamos, perdón, enlaces que están anidando otros enlaces, otras páginas del blog. Así de esta manera podemos hacer menús mucho más complejos. ¿Esto se puede cambiar? Sí, posiblemente haya que cambiarlo o con CSS o con algún plugin que te permita hacer menús diferentes, ¿vale? Pero sí se puede cambiar. No es lo más fácil del mundo, pero sí se puede. Y luego aquí hay, bueno, hay otros tipos de formas de hacer enlaces. Uno de ellos son enlaces personalizados por si quieres ir a una página que no está dentro de tu página. Por ejemplo, yo que sé, a emet, pues lo quieres meter aquí. Aemet.es. Entonces, pones aquí a emet y aquí, así, por ejemplo, voy a añadirla. Sí, a mí me añadiría, pero es un enlace personalizado. Cuando yo le doy a guardar, le actualizo y ya me aparece aquí y me salta a la página que está totalmente fuera ya de mi dominio y todo, ¿vale? O sea, que hay que tener cuidado porque aquí perdemos gente. O sea, esto nos lo va a contabilizar Google como gente que se ha ido de nuestra página en vez de como gente que está navegando por nuestra página, ¿vale? Entonces, de esta manera, yo voy modificando un menú y guardándolo. Y lo mismo si quiero crear un nuevo menú. Si le doy a crear nuevo menú, me va a hacer aquí, me va a decir que elija un nombre, voy a poner 01 y le voy a decir aquí las páginas. Le digo crear menú y le diré las páginas que quiero meter dentro del menú. Por ejemplo, estas tres. Añadir y ya las tengo aquí metidas, ¿vale? Este menú tendría que decirle dónde está, pero bueno, eso ya hemos visto cómo se gestionan las ubicaciones, que es desde aquí. Tenemos dos lugares de menú. Pues si yo en vez de enlaces sociales quiero poner el 01 que acabo de crear, le doy a guardar cambios. Y al actualizar, pues aquí me aparecen, lo que pasa es que, claro, este está preparado para que sea iconográfico, pero bueno, me pondría tres enlaces, ¿vale? Por eso el tema de elegir el tema es importantísimo, porque este tipo de cosas luego es un lío cambiarlas, ¿vale? No va a ser fácil que aquí te aparezcan palabras en vez de iconitos. Vale, esto sería en cuanto a, bueno, mira, aquí por ejemplo me aparece cabecera. Esto es una cosa que normalmente estaba dentro, claro. Es como que aquí hay un enlace a personalizar, cabecera. O sea, es como que aquí me he añadido esta parte para que no tenga yo que buscarlo a través de personalizar. Esto sería, digamos, en cuanto a la creación de la imagen global de la página. Y luego está la parte de entradas y páginas. Para yo crear una página, voy a hacer directamente la creación de una página, porque las entradas van a ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que le podemos añadir una categoría, por ejemplo, ¿vale? Pero yo al crear una página, voy a ver todas las que tengo, aquí las tengo, pues yo le puedo añadir una nueva. Y ya estoy creando una nueva página. Por ejemplo, la página se va a llamar Sobre mí, ¿vale? Voy a coger aquí un Lorem Ipsum. Lorem Ipsum es texto a voleo, digamos, texto generado de manera automática. Es una especie de texto en latín para rellenar mientras no tenemos el texto definitivo. Y yo, tal cual, aquí, sin añadir nada, le puedo pinchar y pegar, ¿vale? Este editor de WordPress directamente va a entender que tengo un párrafo. O sea, tengo varios párrafos. Cada párrafo tendrá, si os fijáis, como que los separa, ¿veis? Con lo cual, yo podré luego intercalar cosas. Por ejemplo, puedo intercalar un bloque de, aquí es para añadir nuevas cosas. Puedo meter un bloque de imagen, ¿vale? Lo tengo aquí. Y yo este bloque lo puedo mover. Lo puedo ir pasando hacia arriba, ¿veis? Que se va metiendo entre los diferentes módulos de texto. Cada uno es una entidad por separado. Y yo aquí puedo subir una imagen, entrar a la biblioteca de medios o insertarla desde una URL. Yo lo que voy a hacer es insertarla desde la biblioteca de medios. Aquí la tendría. ¿Vale? Bien, este constructor está muy bien, pero no deja de ser un constructor diseñado para blog. Si os fijáis, es una cosa muy, de alguna manera, estática. No te permite tener varias columnas y hacer filigranas. Pero, bueno, para hacer ciertas secciones te puede valer. Y esto cambias de tema y cambia por completo de estética sin ningún problema. Y aquí, por ejemplo, tenemos un montón de opciones. Cita, código. Aquí te aparece además una cosa muy interesante que es la... Aquí te aparece una previsualización de lo que vas a hacer. Un código, bueno, tabla, un párrafo no sé qué, una cita que te aparecerá de esa manera. Vamos, que aquí te previsualizas antes de hacer las cosas lo que vas a hacer. Que eso está guay. Y aquí, por ejemplo, me permite hacer columnas. Aquí meter botones. O sea que todo esto está bastante interesante si no queréis cambiar de editor. ¿Vale? Otra cosa es que queréis editar la página, crear la página con un constructor diferente, más visual o más flexible o tal. Eso ya tendrías que ver e investigar un poquito porque hay bastantes. El Elementor, el Divi, etcétera, etcétera. Hay el Viver, creo que también está por ahí. Y son mucho más flexibles que esto. Pero bueno, aquí nos permite hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, aquí yo podría cambiarle el... Ah, es que este es el título, perdonad. El título es el título. Esto viene... El título de la página, digamos, en los temas o en este constructor, digamos, de páginas, tiene su estética y viene generada por la apariencia del tema. ¿Vale? Pero en este caso sí que puedo yo cambiar, por ejemplo, y poner una negrita, una itálica, o ponerle si es un superíndice. Bueno, hay ciertas cositas que se pueden hacer. Podemos pasar para abajo, podemos decirle si esto lo quiero como... Ay, no me salen aquí como encabezado, no. Bueno, sí, es que aquí me permite darle el encabezado y decirle si es H1, H2. Esto viene muy bien para, por si son títulos y demás, darle información a Google de que esto es un título. ¿Vale? O sea, esto también tiene otro tema, otro webinar. ¿Vale? Y luego, una vez que ya hemos implementado todo lo que queremos poner en nuestra paginita, lo que tendríamos que hacer es publicarlo. Pero antes de publicar, merece la pena echarle un vistazo a estas dos cosas. Aquí, bueno, aquí no pasa nada. Esto es un... Cada vez que seleccionamos un bloque, es un menú, digamos, contextual, ¿vale? Donde podemos hacer ciertos cambios. Tipografía, grande, no sé qué, lo que queramos, ¿vale? Pero aquí es importante que aquí podemos decidir cómo se va a llamar la página. webinarworldpress.es barra sobre mí o about. ¿Vale? Esto es importante de cara al SEO, ¿vale? De la página. Que tienen que ser URLs cortitas o por lo menos que se entiendan muy bien, etcétera, etcétera. Imagen destacada. Esto tiene que ver con, si quieres que... Bueno, hay varias funcionalidades. En el blog, la imagen destacada se te colocará en la cabecera. En este caso, no lo sé. Vamos a verlo. En este caso no lo parece, pero ahora veremos. Pero esto también sirve que cuando tú pasas la página, la URL esta, por ejemplo, por WhatsApp, esta fotito aparecerá como previsualización. ¿Vale? Es una chorrada, pero bueno, que lo sepamos. Aquí te dice que si quieres o no permitir los comentarios, ¿veis? Aquí está desactivado porque estoy en la sección de páginas, pero en la sección de entradas estará activado. Con lo cual, si no la queremos permitir, tendremos que desactivarlo, ¿vale? En comentarios. Y atributos de la página, que bueno, esto simplemente sí... Bueno, esto es un tema de cuál es la página madre. Esto es un poco rollo. Esto es mejor no meternos en este vídeo. Y ya está. Y en principio, eso sería todo, ¿vale? Esto sería cómo crear una página. Obviamente, aquí tenéis un montón de elementos que nos va a permitir hacer una página mucho más compleja que lo que acabo de hacer, que es texto y una foto, ¿vale? Pero en principio, con esto, lo tendríamos. Le daríamos a publicar... ¿Sí? No, iba a decir que sí, que es que yo creo que el objetivo de hoy era eso. Entender un poco qué es WordPress, entender cómo es la interfaz, ver cómo son los primeros cambios a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Pues ese cambio de tema, configuración inicial del tema y ya la generación de contenido en sí. Pues un ejemplo de cómo generar una página. Como decíamos, bueno, es que nos estaríamos horas hablando y ya llevamos, de hecho, una hora y diez. Nos hemos pasado de lo que tomaba, pero yo encantado. Pero creo que en algún momento no tenemos que parar, ¿no? Hay que frenar. Eso es. Y... Simplemente una cosita, si puede ser, para que vean que si ahora entramos en menús, aquí ya aparece la página que acabamos de hacer, la que se llama Sobre mí. ¿Es la de Sobre mí? La verdad es que no hay un montón. Sí, la de Sobre mí. Entonces le doy a Añadir y ya añadiría esta página al menú, ¿vale? Ya está, simplemente esa tontería. Aquí me aparecerían cuatro y si yo me meto aquí en esta, pues ya, ¿veis? Aquí me aparece la imagen esta que hemos hablado antes, me aparece como cabecera. O sea, que efectivamente me lo ponen. Y aquí me aparece todo. Digamos cómo lo convierte el tema, ¿vale? Y en principio es que, ya os digo, hay muchas más cosas y se puede complicar todo lo que queramos. Pero para hacer los primeros pasitos yo creo que más que de sobra. Yo, como recordatorio, por si no habéis estado atentos al chat mientras hablaba David, que es normal, porque había que estar atentos a lo que he contado. Os he dejado en el chat unos enlaces. Uno es el blog de Arsis donde hay una sección específica solo de WordPress. Hay artículos de todo tipo. Pero bueno, utilizad el buscador si estáis buscando algo en concreto. Porque aquí han estado preguntando de, oye, ¿conoces un tipo de temas específicos de tal sector? Pues tenemos algunos artículos, incluso monográficos, de plugins y temas recomendados para inmobiliarias, para tal sector, ¿no? Para e-commerce, etcétera. Entonces, ahí podéis profundizar mucho. Obviamente, en internet en general hay muchísimo. Los templates, lo mismo. El propio sección de plugins y el sección de templates tiene un buscador. O sea, que buscad ahí dentro del propio WordPress. Antes de incluso de Google, simplemente buscad en temas y os van a ir orientando. Entonces, el que quiera una web sobre tal tema, que se fije. Obviamente, también puedes coger, igual empiezas por una tienda de bicicletas y encuentras un tema que es de una tienda o de otra cosa, de sacos de harina, me da igual, pero a ti te sirve y simplemente la primera foto ya te vale, ¿no? Pero es verdad que en WordPress hay muchísimo contenido generado y hay cosas muy pensadas para sectores muy concretos. Entonces, igual encontráis cosas que os inspiren o que os den ideas. Hay temas que tienen funcionalidades que tendrías que buscarlas en un plugin en el caso de querer hacerlo con otro tema. O sea, que hay temas que están muy específicos. ¿Qué pasa? Que cuando te vas a una cosa que está muy diseñada para una funcionalidad, a un tema que está muy diseñado para una funcionalidad, a un tipo de mercado, te puedes encontrar con la sorpresa de que hay ciertos elementos que no puedes eliminar y no te sirven. Entonces, bueno, hay que tener cuidadito para asegurarnos que se pueden eliminar, ocultar o como sea. Porque, por ejemplo, imagínate que te gusta una página, un tema que es de ONGs y te encanta, lo puedes tunear todo, menos un botón que pone arriba a la derecha que pone dona y no puedes cambiarlo. Entonces, ahí ya de pronto la plantilla se te cae totalmente. O sea, es perfecta para ti, pero tienes que comer un botón que pone dona. Ahí ya tendrías que entrar en el código, ¿vale? En CSS y demás. Pues, lo he dicho, he puesto también un enlace a toda la lista de reproducción de webinars de WordPress. El año pasado hicimos una tirada, hace año y medio casi ya, más extensa. O sea, podría considerarse un curso de cinco horas en el que hubo una introducción a WordPress, de cómo moverse como el escritorio, que es lo que hemos dicho ahora, pero había ese otro webinar solo de personalización de temas. Entonces, nos centramos en todo lo que puedes tocar en un tema. Otro sobre plugins indispensables, que también os puedo recomendar, donde pasamos por los cuatro o cinco clásicos. Otro sobre animaciones, que creo que estaba muy chulo, era ya más avanzado, pero enseñaste cosas muy interesantes. Y también sobre WooCommerce, aunque de WooCommerce vamos a dar dos la semana que viene, la siguiente. O sea, que el que esté pensando en comercio electrónico, que mire esto. Me estaban preguntando una cosa muy concreta, pero ya que estamos por responder. Estaban hablando de cómo añadir un catch-up en un formulario. Lo primero es que los formularios, generalmente, ya son en sí un plugin. Entonces, a veces igual hasta depende del propio plugin que te hayas instalado para el formulario. Pues, ya incluye esa funcionalidad. Yo, igual me equivoco, mira, ya te viene el Contact Form 7, ¿no? No sé si ahí puedes mostrarlo y aparece cómo añadir el catch-up, pero luego en sí hay... Me acuerdo que Akismet, por ejemplo, era el típico que se ponía para los comentarios del blog, ¿no? Totalmente. Para filtrar el spam y demás. Algunos de estos plugins, por ejemplo, Jetpack es un plugin súper famoso, pero que requiere crearte una cuenta en WordPress.com, porque la han desarrollado los mismos. Pero, bueno, no sé si lo tienes ahí, si da tiempo a hacerlo. Si quieres, vemos un poquito, un segundito. Dale a activar y si en esas opciones aparece, hay muchos tipos de catch-up, ¿no? Claro, aquí si lo activo, automáticamente ya me aparece aquí, ¿vale? Y me permite ya directamente crear formularios. Esto es una cosa que se llama shortcode, que lo puedes implementar en cualquier módulo de código, ¿vale? El módulo de código me refiero a, rápidamente, en esta página que hemos creado, si yo la edito, yo aquí podría crear un nuevo módulo o dándole aquí o dándole aquí de código, ¿veis? O de shortcode, que también está aquí. Si yo aquí le pego el shortcode este, me va a salir el formulario de contacto, ¿vale? Cuando yo le dé actualizar y vista previa, perdonad, y aquí, ¿vale? Aquí voy a ver que ya me ha metido un formulario, ¿veis? Pero sin captcha. Aquí en, yo es que, no, en Divi el captcha está en otro sitio diferente, pero yo creo que si no es aquí en editar, a ver... Lo estaba viendo en el texto, de todas formas, te estaba poniendo, fíjate, en la parte principal, te ponía que es compatible con Akismet. Con Akismet, sí. Y con Recapsa. Y con Recapsa. Recapsa es un plugin. Entonces, si lo instalas, automáticamente en todos los formularios te va a meter el captcha. Eso es. O sea, que al final hay veces que, eso, te has puesto un plugin de formulario, y ese plugin de formulario, pues, tiene que ser o no compatible con el de captcha. Aquí tienes el de Recapsa. Si le das a instalarlo, ya sería cuestión de activarlo. Y ya está. Claro. Aquí, ¿qué pasa? Que tienes que meterte en configuraciones con Google. Simplemente una cosa rápida. Hay varias versiones de Recapsa, ¿vale? El de la sumita, el de elegir las imágenes y no sé qué. La versión 3 no te hace que el que está navegando haga absolutamente ninguna acción, ¿vale? Es un poco más complejo. O sea, tienes que poner la clave del sitio, la clave secreta. Es un rollo que te explican aquí, ¿vale? Pero lo bueno es que el que rellena el formulario no tiene que hacer ninguna suma ni ninguna cosa compleja. Simplemente entiende por la forma de actuar que eres una persona humana y no tienes que darle a nada más. Pues es la bomba eso. Mira, me parece que vamos a tener que escribir algún artículo, si no lo hemos hecho ya en el blog de este tema. Porque yo el otro día comentaba con una compañera que hay veces que me siento no humano. Porque intentas... Claro. El típico, no sé si habéis visto eso, es que salen nueve fotos partidas como una especie de mosaico. Y dicen, ¿en cuáles sale un semáforo? Y dices, ostras, y alguno se te escapa porque sale el semáforo, pero en la esquina de arriba a la derecha que dices que esto ya son pruebas... O estoy yo muy mayor o está complicado. Pues si os fijáis, o sea, te saldrá, creo que aquí está, te sale este iconito en la esquina inferior de abajo y ya está. Eso es lo único. Está todo el rato viendo cómo interactúas con la página y es capaz de, por inteligencia artificial, es capaz de darse cuenta de que eres una persona y no un bot ni nada raro. Bueno, pues eso creo que es un gran avance porque ya la daremos otro día, pero es un tema de usabilidad. Al final queremos que no se nos llene el formulario de spam y de comentarios absurdos, que a veces es lo que pasa con el WordPress, pero no queremos tampoco que se convierta en una prueba durísima para un pobre señor que está intentando rellenar el formulario y le están aquí poniendo pruebas... Ahora están las imágenes, pero luego estaba el del texto ese que no había quien entender si era una I, una L, un 1... Claro, sí, 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 el texto torcido que era muy difícil, nada. Un resumen, último resumen, me han preguntado también la gente sobre temas de la importancia de actualizar, efectivamente. No es una leyenda ni nada por el estilo, es súper importante actualizar todo. La versión de WordPress, los temas y los plugins. Sí que hay que tener un poco de cuidado con una cosa, que es que si tú, por ejemplo, trabajas con un tema que llevas 10 años con el mismo tema instalado, igual el desarrollador que utilizaba ese tema ha dejado de actualizar ese tema. Entonces, cuando tú hagas la actualización de WordPress, lo mismo ese tema deja de funcionar. O sea, que a veces hay temas de compatibilidad, por eso es bueno utilizar temas también que estén un poco vivos y plugins que estén vivos. Uno que ya el programador o el desarrollador abandonó hace tiempo, ¿vale? Pero dicho eso, es importante, porque precisamente los viejos, no es que decían, entran virus. Bueno, lo que pasa es que son más vulnerables, porque si es una versión no mantenida, si se descubre una vulnerabilidad, ya todo el mundo se la sabe y ya están los malos, los hackers, diciendo voy a buscar a toda la gente que tenga este tema instalado o que tenga este plugin instalado. Y dicen, ahí va, este plugin que tienen 50.000 personas instalado, en la versión 2.4 había esta vulnerabilidad. Pues ya sé dónde entrar a 50.000 webs que no han actualizado esa versión del plugin, ¿no? Comentábamos de ahí si yo hace poco que esto antes era más problema, pero es más, WordPress, que es consciente de todo esto, va permitiendo actualizaciones automáticas de estas. Si tú entras en la sección de plugins, aquí solamente tendrías que activar las actualizaciones automáticas de los diferentes plugins que hay, ¿vale? Los seleccionas todos, le dices activar actualizaciones automáticas, aplicas y ya te olvidas. Ya se va a actualizar automáticamente todo. Tienes que estar atento de que la actualización que se haga automáticamente no te fastidie el plugin o algo así, pero bueno, en principio no debería, ¿vale? No debería pasar. Hay que tener ciertas medidas de precaución. También es recomendable, lo que estaba comentando algún usuario, es instalar los plugins de seguridad, de anti-spam, para que no te llenen de comentarios de tu web, que no aplican, etc. Temas de seguridad, temas de copias de seguridad también es interesante, alguna vez lo hemos comentado, tipo Updraft Plus, hay plugins que sirven para hacernos copias de nuestra web. Así, si algún día tenemos un problema porque se hace una actualización y, yo qué sé, nuestro tema es muy viejo y no está preparado, podemos hacer esa copia y tenerlo. Yo creo que eso son los básicos. Luego ya la gente, en función de sus necesidades propias, soy una casa rural y quiero un sistema para que me hagan reservas. Soy una academia y quiero poder dar webinars o que quiero poder tener lecciones o cursos. Pues también hay plugins de todo. Mirad en el blog, entonces, son las veces que os hemos pasado. Solo espero que os haya resultado de utilidad como introducción, que es lo que es una introducción a WordPress, a este maravilloso mundo y que os haya sido un poco entretenido. David, muchas gracias. Yo creo que ya no están entrando más preguntas, así que lo vamos a dejar aquí. Os llegará el vídeo en cuestión de unas horas. Tiene que procesarse y luego se envía automáticamente. Y el que no le llegue o el que quiera preguntar algo más, pues en webinar.arsis.es nos puede contactar. Nos vemos en el de WooCommerce si estáis interesados en ello y si no, en futuros webinars. Un saludo. Muy bien. Bueno, hasta luego, David. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!